¡Suscríbete! 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 a ser mejores, a ser mejores personas, ¿no? Y estar más en contacto con nosotros mismos. Por ejemplo, fijaos, el flamenco que yo sepa es la única música, la única danza del mundo que tiene una emoción como uno de sus estilos básicos, como uno de sus palos básicos. No sé si estáis familiarizados con esta nomenclatura, pero en los flamencos a cada estilo, a cada forma musical le llamamos un palo, ¿no? Entonces hay un palo en el flamenco que se llama alegrías, alegría. ¿Con qué emoción creéis que se corresponde? Es fácil hacer la ecuación, ¿no? Efectivamente, las alegrías no pueden ser otra cosa más que alegres. Las alegrías nos hablan, pues eso, del contacto con el otro, de ir hacia el otro, amorosamente, eróticamente, sus letras, sus músicas, sus armonías. Las alegrías es uno de los estilos del flamenco, de los pocos estilos del flamenco que están en tono mayor, que es el tono más heroico, más alegre de las armonías flamencas y de las armonías occidentales. Y las letras igualmente, ¿no? Por ejemplo, aquella que dice, la iglesia se ilumina cuando tú entras y se llena de flores donde te sientas, ¿no? Es tanta la claridad que por tu ventana sale que dice la vecindad, ya está la luna en la cancha. Estas son las letras de las alegrías. No cabe otra cosa por alegrías, nada más que esta emoción tan básica, ¿no? Esta emoción que es tierra pura, ¿no? Vamos a ver que estas cuatro emociones básicas se corresponden con los cuatro elementos clásicos de los griegos, la tierra, el fuego, el agua, el aire. La sembrilla es ira, es expresión de dolor, es expresión, es la forma quizá más violenta que tiene el flamenco. La sembrilla que está cerca del grito, en su expresión cantada, pero que no deja de ser, de tener un grado de estilización enorme, ¿no? De saber encauzar esa emoción, ese dolor que todos hemos sentido alguna vez. Comparito de un buco, diga los que a mi madre, ¿cómo me quedo en esta casapuerta, recorcaíto en su sangre? Yo no soy de esta tierra, ni conozco a nadie. El que lo haga bien con mis niños, que Dios se lo sabe. Los cantos de las minas de Tarantas, que en su versión bailada recibe hoy en día el nombre de Taranto, son cantos que están inspirados en la vida de los mineros, en el trabajo, pues en el subsuelo, por el beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!